Hola, buenas a todos, que tal, como estamos, bienvenidos a mi canal de Youtube Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y hoy hablamos de como volver a entrenar después de un parón de dos semanas por el tema del Covid Muchos sois los que en esta época pues tenéis que hacer cuarentena tenéis que estar una semana o dos semanas sin salir de casa que hacéis un viaje y tenéis que estar en cuarentena pues bien, como podemos aprovechar o retomar estas pausas después de los entrenamientos así que vamos a por ello La pregunta viene de José Morente y nos dice Hola Juanma, pregunta para el consultorio si puede ser ¿Cómo volver a los entrenamientos después de dos semanas aislados por Covid? Yo estaba preparando un test de 33 kilómetros con tu planning y a cuatro semanas cogí el virus Ahora me faltan dos semanas y no sé si volver al plan o abandonar la carrera Andaba un poco perdido, la verdad Bueno José, te comento Siempre que tenemos un parón de una semana, dos semanas ya se empiezan a notar los efectos de la pérdida del entrenamiento Tenemos un vídeo en el canal que explica cómo perder o cómo se pierde la forma física después de dejar de entrenar y lo que vemos es que un parón de dos semanas pues podemos perder entre el 10, 20, 15% de nuestra forma física ¿De qué depende que perdamos más o menos? Pues en el parón S lo que hagamos para mantener la forma o no Es decir, no va a ser lo mismo si durante estas dos semanas has estado simplemente en casa pues todos los días viendo la tele, el ordenador, sin hacer nada que si por ejemplo estabas en casa pues hacías un poco de técnica de carga en casa saltabas a la comba, un poquito de bici estática, un poquito de clases de GAP, de gimnasia Es decir, ahora mismo en Youtube hay multitud de vídeos de clases dirigidas de todo tipo con material, sin material, con bicicleta de spinning, con comba, con colchoneta Es decir, si tú durante estas dos semanas has aprovechado pues para hacer trabajos en casa pues no vas a tener prácticamente ningún problema en volver o retomar el plan de entrenamiento Ahora bien, si estas dos semanas has estado parado 100% aquí sí que lo vas a notar El problema viene que te quedan dos semanas solo para la carrera ¿Qué hubiera hecho yo o qué haría yo? Pues lo primero que haría antes de decidir si hago o no la carrera sería pues nada más terminar o poder salir pues empezar 3, 4, 5 días haciendo rodajes Empezamos con 20, 30 minutos y en función de las sensaciones pues podemos ir aumentando a 40, 60, hora 10, hora 20 Si después de hacer estos rodajes nos vamos encontrando y sintiendo bien es normal que el primer día o el segundo día después de salir estemos muy cansados pero como es un parón relativamente corto vamos a recuperarnos y a estar más o menos en forma Si después de 3, 4 días de hacer rodaje nos encontramos bien ya metería un rodaje vivo es decir pues 20 minutos suaves, 20 fuertes, 20 suaves Si nos seguimos encontrando bien ya nos meteríamos prácticamente en la semana de la carrera y lo que haría es un día de montaña pues para ver como nos encontramos de 700, 600, 500 positivos en tu caso la carrera es un trail de 33 pues yo creo que con 750, 800, 900 de desnivel y unos 15, 16 kilómetros puede ser un buen test Si ya te encuentras bien es lógico que después de este entrenamiento pues si no has trabajado nada el tema de la fuerza en la cuarentena pues puede ser que tengas agujetas y te encuentres muy fatigado A partir de aquí es ya donde tienes que decidir si vas a la carrera o no La verdad es que una carrera de 33 kilómetros es una carrera exigente y si hemos estado dos semanas de parón sin hacer nada pues puede que dependiendo del objetivo pues sea recomendable ir o no Si tu objetivo simplemente es ser finisher y terminarla pues obviamente vas a poderla terminar prácticamente sin ningún problema Notarás un poco la falta o el parón de kilómetros a final de carrera es decir los últimos 10, 12, 15 kilómetros puede que sufras un poco más de lo normal pero finisher pasa a ser Si tu objetivo era hacer una marca, un tiempo, una posición pues si que vas a notar mucho esa falta de ritmo y esa falta de fuerza que en la cuarentena no has hecho Aquí como si estáis siguiendo mi canal ha habido veces que hemos hablado más de cómo retomar los entrenamientos Es muy importante el tiempo que estamos parados de cuarentena aprovecharlo en casa pues para hacer ejercicios que se pueden hacer Es decir, si vemos por ejemplo mismo los vídeos de Javier Ordieres tienen mogollón de vídeos de cómo hacer clases en casa de piernas, de glúteos, de tonificación general tiene de todo Luego también está nuestro amigo Fausto Morillo que también tiene mogollón de clases y a partir de ahí tenemos cientos de vídeos para poder hacer todos los días si estás en casa una o dos clases es decir, al final muchas veces estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia de pasar una cuarentena y perder todo lo que hemos hecho anteriormente o pasar una cuarentena y salir igual o más fuertes que antes de la cuarentena Está claro que muchas veces hay gente que puede tener la cuarentena pues mejor o peor pero el 80% de los casos la gente está en la cuarentena en casa se encuentra bien no tiene problemas de fiebre de mareos no tiene problemas de ningún tipo pero simplemente por la cuarentena tiene que estar dos semanas sin salir en estos casos si lo aprovechamos podemos salir más fuertes incluso que cuando empezamos la cuarentena ahora bien si son los típicos casos en los que el tema del COVID requiere hospitalización no podemos respirar bien nos ahogamos nos fatigamos y tenemos que estar dos semanas en cama pues obviamente ahí no podemos hacer nada más pero ya os digo yo que la mayoría de casos que he conocido yo ha sido gente que estaba en casa se encontraba bien se sentía bien pero no podía salir y ahí el poder hacer ejercicio o entrenar en casa la verdad es que se nota muchísimo y de hecho lo he probado con atletas míos los que han hecho por ejemplo una clase de fortalecimiento clases de spinning clases de bicicleta estática saltar a la comba clases de abdominales de gap es decir si durante esas dos semanas han estado haciendo clases después al salir es cierto que les faltaba un poquito de ritmo porque no han estado corriendo pero muscularmente están más fuertes que cuando empezaron la cuarentena ¿qué pasa? que en cuanto empiezan a correr y empiezan a entrenar como las piernas la musculatura está todo mucho más fuerte se recupera y se coge el tono la velocidad la resistencia mucho antes que si hemos estado dos semanas sin hacer nada a esto hay que añadir que si estamos dos semanas no va a ser lo mismo dos semanas que nos estemos cuidando la alimentación comiendo sano etcétera que si encima estamos dos semanas que por A o por B nos dejamos o nos cuidamos menos hay que entender que muchas veces en el tema de la cuarentena no solo basta con comer bien sino que hay que limitar un poco las cantidades es decir no vamos a comer lo mismo cuando estamos de cuarentena que no hacemos ejercicio que cuando hacemos ejercicio de normal es decir al final podemos comer saludable en las dos ocasiones entonces estamos todo el día en casa tenemos que cuidar mucho la alimentación al final José depende de como hayas cuidado los detalles durante el tema de este parón vas a poder hacer la carrera o no pero independientemente de eso en dos semanas pierdes eso entre un 10 15 20% que al final es como todo para ser finisher no hay prácticamente ningún problema vas a poder terminar la carrera yo creo que con éxito pero para si la marca que tenías o te habías propuesto es muy exigente si que puede que tengas algún problema y esto ya es un consejo que doy para toda la gente que ahora pues que tiene que hacer cuarentenas estar sin salir y es que os cuidéis y decir si estas dos semanas no podéis correr porque no podéis salir de casa aprovechar pues para hacer trabajo de fuerza trabajo de core sentadillas flexiones subir y bajar a un cajón o a una silla es decir poneros todos los días un vídeo o dos vídeos ya que si estéis en casa pues tenéis muchísimo tiempo disponible y no cuesta nada pues por la mañana te haces una clase de 40 a 50 minutos y después por la tarde te haces otra clase un poquito más suave pues lo mismo pues algo más aeróbico si esto lo hacéis durante dos semanas no hace falta que todos los días hagáis dos clases pero si al final durante estas dos semanas os mantenéis activos y hacéis ejercicios de fuerza vais a salir del parón mucho más fuertes y en cuanto empecéis a retomar los entrenamientos vais a notar que vais a coger el ritmo y el tono incluso como habéis ganado fuerza y sois más fuertes ahora que antes vais a correr incluso más que antes de la cuarentena así que dejamos el video de aquí con la pregunta de José espero haberte ayudado y eso es muy importante como pasamos los días de aislamiento muchas veces está claro que es lo que menos apetece cuando no podemos salir tener que hacer cosas en casa pero al final son detalles que van a marcar la diferencia de una buena o un buen descanso durante la cuarentena o no así que dejamos el video de aquí como siempre espero haberte ayudado y como siempre para cualquier duda consulta sugerencia me lo dejáis aquí abajo en los comentarios que cuando lo vea las iré seleccionando las preguntas y las iré respondiendo así que un saludo y hasta el próximo video ¡Gracias!